Lamenta ONU-DH ausencia de adecuada investigación en caso Tlatelolco. Lanzan ONU y Unión Europea iniciativa Spotlight contra el feminicidio en América Latina. Cientos de niños migrantes no acompañados son enviados a refugios en Texas. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. A 50 años de la masacre de Tlatelolco perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una profunda consternación por lo sucedido y lamenta la ausencia de una adecuada investigación, así como de sanción a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del Movimiento Estudiantil de 1968. La ONU-DH reitera el firme llamado al Estado Mexicano a garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral. Para Jan Yarab, representante de ONU-DH, la causa de los derechos humanos en México no se puede explicar sin el amanecer de indignación y creatividad de hace cinco décadas. En una parte considerable, los ámbitos de libertad que hoy se respiran en el país son lejatarios del Movimiento Estudiantil de 1968. En este sentido, la ONU-DH saluda las acciones desplegadas por las personas sobrevivientes, académicos, artistas y medios de comunicación tendientes a difundir lo ocurrido, profundizar en la indagación de los hechos y combatir el olvido. A 50 años de una de las violaciones a derechos humanos más graves de las que se tenga memoria, ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, difícilmente puede decirse que se ha llegado a la verdad y a la justicia, al no tenerse certeza de lo ocurrido en ese acto de barbarie, del número de víctimas directas e indirectas, en tanto que las violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad de reunión, libertad de expresión, protesta social pacífica y legalidad permanecen impunes. Así lo afirmó el Ombus Perso Nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que no se puede transformar la realidad del país sobre el olvido, simulación o construcción de mitos, pues Tlatelolco es un sitio de memoria histórica y de toma de conciencia sobre el México que hemos sido, que somos y que queremos ser. En el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, se rindió homenaje a quienes murieron o fueron heridos, encarcelados, perseguidos y denigrados por defender la legalidad, la constitución, la democracia y las libertades. Se llevó a cabo también la presentación de la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible para Tlatelolco, como sitio emblemático de la memoria histórica de la Ciudad de México, la inauguración del Monumento a la Ausencia del artista Yael Bartana y la presentación del archivo histórico M68 Ciudadanías en Movimiento. Como una respuesta conjunta de la ONU y la Unión Europea a la violencia contra las mujeres y las niñas en el continente, se lanzó la iniciativa denominada Spotlight en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Estos cinco países han demostrado el coraje político para enfrentar y terminar con el feminicidio, un crimen que cobra la vida de 12 mujeres por día en América Latina, aseguró la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, quien indicó que la inversión de 50 millones de euros ayudará a endurecer las leyes y las iniciativas políticas para frenar la violencia sin control contra las mujeres y las niñas, fortalecer las instituciones y promover la igualdad de género. La vicesecretaria general de la ONU aseguró que se debe poner fin a la impunidad de los perpetradores y de esta manera se puede garantizar que ninguna mujer o niña sufra violencia ni en el hogar, ni en la pareja, ni en manos de pandillas o traficantes. En relación a las políticas del presidente Donald Trump hacia las familias indocumentadas que viven en Estados Unidos, le comento que cientos de niños migrantes han sido despertados a mitad de la noche en las últimas semanas y cargados en autobuses para un viaje a través del país a su nuevo hogar, una árida ciudad de carpas en el desierto de Texas, Estados Unidos. De acuerdo con The New York Times, en Tornillo, Texas, los niños en grupos de 20 y separados por género duermen alineados en literas, no tienen escuela y el acceso a los servicios legales es limitado. Estos viajes a medianoche se están llevando a cabo en todo el país, mientras el gobierno federal se esfuerza por encontrar espacio para más de 13 mil niños migrantes detenidos, la población más grande de la historia, cuya cantidad ha aumentado más de cinco veces desde el año pasado, lo que representa un total de más de 1,600 niños y niñas hasta el momento. El campamento en Tornillo funciona como una pequeña ciudad emergente, unas 35 millas al sureste de El Paso en la frontera con México y cuenta con baños portátiles. Las carpas se usan para vivienda, recreación y atención médica. Inicialmente se abrió en junio durante 30 días con una capacidad de 400, se expandió en septiembre para poder albergar a 3,800 y ahora se espera que permanezca abierto al menos hasta fin de año. Lamentable la situación que viven estos niños y niñas separados de sus familias, pero la mejor opinión la tiene usted. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web THNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete!